Hola amigos en el episodio de hoy os traigo un nuevo invento de lo más raro que me he encontrado por internet. Ahora es posible tener dos pulgares, una cosa así sería, en una sola mano. Vamos a verlo. Este dispositivo te permite tener un pulgar de más en cada mano. Esta sencilla prótesis está controlada por un dispositivo de presión colocado en tu pie. Está diseñado como herramienta para expandir las habilidades naturales y dar una experiencia de magnificación para desarrollar las capacidades humanas más allá de lo que nos permite nuestro propio cuerpo. Bueno chicos, ¿cómo os habéis quedado? ¿Pensáis que es útil? ¿Que no es útil? Es bonito eso que dicen, lo que os he contado durante el vídeo, ¿no? Para llevar el cuerpo un nivel más allá, ¿no? Para tener más capacidades. Pero a mí me parece un poco tontería, no lo sé. ¿Vosotros qué opináis? La verdad es que yo hay veces que veo cosas de estas y es que no sé qué decir, sinceramente. Dadme vuestra opinión, dejadme en los comentarios. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!